¿Te acuerdas de aquel correo electrónico que te decía que si no lo mandabas a varios de tus contactos algo malo te pasaría? O quizás no un correo, un audio o una cadena en una de nuestras redes sociales. La idea en todos estos es la misma, hacerte creer que ese mensaje está maldito. Como ya vimos en el video anterior, los objetos pueden llegar a contener maldiciones y si no lo has visto te invito a que lo hagas. En esta ocasión veremos cómo este tipo de ideas malignas evolucionaron hasta convertirse en trabajos audiovisuales, los cuales en muchos foros y páginas indican que han sido causantes de tragedias luego de verlos. Ahora, si te sientes lo suficientemente valiente, te invito a que conozcas los 5 videos malditos de YouTube. Hace ya algunos años fue subido a esta plataforma un video el cual supuestamente era creado por la mismísima Disney, el cual busca desaparecerlo de cualquier manera. Este ha sido eliminado muchas veces dado a lo intenso y lo deprimente que este es. La música de fondo. El extraño andar del ratón hace que el suicidio del ratón tenga un aura totalmente técnico. Si te atreves a ver este video completo, escucharás un grito que supuestamente pertenece a una mujer, la cual fue torturada y abusada. Según cuentan, dice que este contiene un mensaje subliminal el cual dice, El diablo se apodera de tu alma y te llevará al infierno. WP-KEP-KW. Publicado en YouTube en el año 2014. Los que se han atrevido a ver este video por completo tienden a ver formas distintas en la pantalla y la inquietud que crea hace que el público sienta que los vigilan constantemente. Muchos aseguran que este video muestra los últimos momentos de vida de una persona desconocida. Según las palabras del creador de este video, si se ve de noche con las luces apagadas y los audífonos puestos, permite que entres en un tipo de trance. Por encima, tan solo parece un video de un paseo entre las estrellas, pero distintos foros de lo paranormal aseguran que el audio del video de Ritual Maldito tiene algún tipo de mensaje subliminal hipnotizante que al día de hoy aún no se ha descifrado. Ritual Maldito. Ritual Maldito. Unser Maldito. ¡ Lewis Interemidez! El video Carl Mayer Publicado en el año de 2008 Con un extraño collage de imágenes al azar Acompañado de sonidos agudos Que se asemejan a risas de niños La fusión de todo esto Ha desconcertado a distintos usuarios de la plataforma Y más aún Si sumamos el hecho que se escuchan balbuceos Luego que el video ya ha terminado Mariana Mordergard Este video es aparentemente inofensivo Pero ha confundido a cientos y hasta miles de usuarios Y es que en él se puede ver como la cara de un hombre Va cambiando hasta adquirir una expresión de maldad Todo ello acompañado de campanas y una risa siniestra Las leyendas afirman que el video está maldito Y que todo aquel que lo vea hasta el final Terminará suicidándose Otros creen que su protagonista Se arrancó los ojos Después de grabar este mismo ¡Gracias! 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 Como ves Las maldiciones pueden ir más allá de un objeto Y pueden estar presentes en cualquier lugar Si te sientes lo suficientemente valiente Acá en descripción Te dejo el link de cada uno de estos videos enlistados Eso sí Yo no me hago responsable De lo que suceda Luego de que los veas Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video Yo soy El Julio López El Julio López